Esta es la primera etapa, esto está dividido en tres etapas. Esta es la principal y el primer paso que se está dando, el piso de la pileta, que es lo más importante en este momento. Eduardo, recién hablamos con José Luis Alarco y nos contaba la cantidad de tiempo que enseñó a hacer el piso. Sí, la verdad que sí, porque el nivel es todo y después fueron la cantidad más o menos entre 6 y 7 mil ladrillos, 180 barras de hierro, 90 mayas cima y todo eso llevó un tiempo, pero te digo, impresionante. Después de atar todo el hierro, pero se ha hecho un trabajo realmente importantísimo, antisímico, con una capa muy buena, creo que es un piso eterno. Eduardo, comenzaron a las 7 y media de la mañana y se fue hasta la mayoría del otro día. Se comenzó a las 7 y media de la mañana, como a las 14 horas se paró un ratito para darle de comer al personal, después se trabajó nuevamente a... eran hasta las 20 horas más o menos. Después de las 20 horas, la mayoría del personal había trabajado, se le dio un asado a esta gente, se le dio un respiro porque no daban más y después continuaron 3 helicópteros dando vuelta y compactando el piso más o menos hasta las 2 horas de 10 y 7. ¿Qué sigue ahora? Bueno, ahora vamos a parar. Este es el primer paso que era lo pensado. Ahora se está haciendo una hilada de la pared, ¿no es cierto?, de los laterales, pero se va a parar para que trabaje el piso, vamos a volver a hacer números, vamos a volver a concentrarnos sobre el costo, ya la semana que viene va a salir una ficha importante. De 250 números, así en peso, para poder juntar dinero para volver a comenzar la segunda parte. Como te digo, está dividida en tres. Vamos haciéndolo despacito, sin apuro, con mucha tranquilidad para que todo salga bien y también vos sabés que el costo es grande, entonces vamos haciendo respeto al dinero que nosotros vamos juntando, de la gente que va colaborando, que son muchos. Ahora, Eduardo, ¿están dados los tiempos para que se pueda habilitar este año o no es esa la intención? No, no es esa la intención y tampoco da el tiempo. La pileta se va a inaugurar, si Dios quiere, en noviembre del año que viene. O sea, estaríamos trabajando noviembre, diciembre, enero y febrero, que sería la inauguración de la temporada por primera vez acá en el centro. Lo que sí se puede hacer es que este es un trabajo en forma conjunta, ¿no? La colaboración de toda la sociedad. Sí, hay muchas empresas que han puesto mucho trabajo, mucha herramienta. Una de las SPAL, la SPAL es una de las empresas más importantes que puso las maquinarias para que se hiciera el pozo, la maquinaria para que se hiciera todo el piso. Y bueno, y así mismo en conjunto con los bomberos que nos están ayudando todos los días a traer agua, la municipalidad, empresas como Dulcor, infinidad de gente que está colaborando con nosotros y que no quisiera nombrar a ninguno porque son muchas las empresas y mucha la gente en particular que está poniendo. Pero sí, lo vamos a dar a conocer más adelante, uno por uno. No importa el importe que haya puesto, simplemente le vamos a hacer conocer al pueblo, toda la gente que desinteresadamente está colaborando con esta institución, que realmente no es un capricho, simplemente es una necesidad para el sector sur.